¿Ya no cuentan con él? El motivo por el que Macías no estará disponible contra Puebla. Además del rumor de la posible salida de Fernando Hierro, también se encuentra muy encendido el rumor de la posible salida de José Juan Macías del cuadro rojiblanco. Al parecer el canterano, pese a que en algún momento fuera la gran esperanza, hoy no cuenta para la directiva de Chivas ni para el cuerpo técnico dirigido por Fernando Gago, pues nadie ha metido la mano para que se le den más minutos. Marín y Javier el Chicharito Hernández le han ganado por completo la carrera de José Juan Macías, cuando se esperaba que el delantero pudiera competir de tú a tú contra los dos para ser el titular. Y la realidad es que aunque pasó tres encuentros jugando desde el arranque, tal parece que Fernando Gago lo metió solo porque no contaba todavía con el 4K ni con el Chicharito. Justamente en enero se había hablado de un interés de León en llevarse a José Juan Macías, equipo con el que ya jugó. El delantero había respondido que su intención era ganar campeonatos con Chivas y convertirse en un futbolista importante para la institución, pero al no tener minutos podría tomar la determinación de abandonar el club en el próximo mercado. Te puede interesar. Justamente ahora que se dieron los regresos de Javier Hernández, Pavel Pérez y de Isaac Brizuela, parece que el sacrificado fue José Juan Macías, porque no lo tienen en consideración. Pero la realidad es que el cuadro rojiblanco ha revelado que el delantero no está disponible, porque martes y miércoles habría presentado molestias musculares, y en los últimos días también presentó problemas estomacales, por lo que decidieron no meterlo en la convocatoria y cuidarlo para la siguiente semana. A pesar de que los rumores de que puede abandonar al club al finalizar el torneo se encienden con esta decisión, la realidad es que fue únicamente para cuidar al jugador. ¿Qué importantes piezas recupera Fernando Gago para enfrentar a Puebla? Chivas se meterá a la cancha del Estadio Acron para recibir a los camoteros del Puebla. Y la gran noticia la dieron desde la convocatoria. Javier el Chicharito Hernández ya podría ser partícipe del partido en contra de los de Angelópolis, y si Fernando Gago lo decide, podría tener minutos incluso desde el arranque. Javier no estuvo en el duelo contra Monterrey debido a una infección estomacal, misma que sufrió Isaac el Cone Brizuela, otro que vuelve a la convocatoria y que podrá ser opción para que Fernando Gago lo utilice en contra de los camoteros. Pero sin duda el que más llama la atención es Pavel Pérez, que había tenido varias semanas de ausencia y había sido titular indiscutible para Fernando Gago en el arranque del torneo. Tal y como lo menciona el mismo cuadro rojiblanco, el pintita ya podrá tener Pavel Pérez por lo menos para algunos minutos si él así lo decide. Siendo una de las piezas más importantes del actual líder de clausura 2024 de la Liga MX jugando en una posición prácticamente inédita, Alexis Vega está volviendo a ser uno de los jugadores más destacados del fútbol mexicano, y este tipo de futbolistas siempre estarán en la mira del Club América que siempre quiere tener a los mejores y sobre la posibilidad de si vestiría la camiseta al surcrema, así respondió el ex de Chivas. No les cierro la puerta a ningún equipo, ahora estoy feliz en Toluca y lo voy a disfrutar al máximo, dijo el delantero del Toluca en entrevista a W Deportes. Queda claro que a prácticamente todos les gustaría jugar en el Club América, pero son pocos los que tienen la posibilidad de estar en la institución más ganadora en la historia del fútbol mexicano. Ahora que está viviendo un gran momento con el Deportivo Toluca, si es capaz de sostenerlo más allá de un solo torneo, es probable que Alexis Vega vuelva a estar en el radar del Club América más pronto que tarde, teniendo en cuenta que ya en el pasado el equipo azul crema se interesó en él cuando empezaba a despuntar con los Diablos Rojos. Después de haber tenido un inicio realmente pobre en la nueva temporada de la Major League Soccer, en donde no fueron capaces de ganar ninguno de sus primeros 5 partidos y habían sido derrotados en 4 encuentros, finalmente en la sexta fecha el New England Revolution se encontró con la victoria después de vencer por apenas 1 a 0 al Charlotte, que los hizo ganar un partido en la liga estadounidense por primera vez en el año. Fue gracias a un gol de Carles Hill, su capitán y estrella, que el New England Revolution pudo ganar su primer partido en este año, que sin duda alguna los hace ganar en confianza para enfrentar el segundo partido de los cuartos de final de la Conca Champions 2024 frente al Club América con la ligera esperanza de que puedan remontar el pesado marcador global. Indudablemente que el New England Revolution debe salir con una actitud distinta y una idea diferente a lo planteado en el partido de ida, en donde desde el inicio se veía que el equipo de la Major League Soccer estaría satisfecho si el partido terminaba con un empate sin goles a una derrota por la mínima diferencia, pero no contaban con la gran ofensiva del América. Al ser consultado por el poco descanso que ha tenido Henry Martín en las últimas semanas, André Yardín fue muy claro y aseguró que el delantero actualmente está muy cerca de su mejor versión, es por eso que prefiero ofrecerle minutos para que siga ganando ritmo de juego. A Henry podemos descansarlo con cambios, más por la lesión de Ilian, podemos encontrar sustitutos para Henry, sobre todo a Quiñones que está listo para jugar. Es importante darle ritmo a Henry y que lo tenga, está cada vez mejor. Llegará el momento donde los descargaremos un poco, pero en este momento lo veo más cerca de su mejor nivel, expresó el timón el brasileño. Para el duelo de vuelta la hinchada azul crema tiene la duda de quiénes serán los jugadores que no estarán disponibles para enfrentar el compromiso en el coloso de Santa Úrsula, pues es que en realidad sí se tendrá una baja a considerar para el enfrentamiento. La baja con la que cuenta América es la de Ilian Hernández, ya que el delantero americanista es el único que sigue sin recuperarse al 100%, esto luego de una lesión que sufrió antes San Luis en la jornada 13 del clausura 2024 y que lo tendrá fuera un buen rato. Yardín espera tener carro completo en liguilla. A pesar de que los mejores jugadores de América sí están sanos, André espera contar con todas sus opciones previo a iniciar la liguilla del fútbol mexicano, así como para la gran final de la Conca Champions, si es que el equipo logra avanzar. Asimismo tratará de tener el mejor nivel de cada uno. En el Apertura 2023 las lesiones fueron una constante para el conjunto de Coapa, pero Yardín supo manejar bien la situación con las rotaciones, mismas que está ejerciendo nuevamente en este semestre y que le están dando resultado, a ver ahora en estos duelos finales. Cruz Azul se presentó este sábado en la cancha del Estadio Azul frente a Rayados de Monterrey, con el objetivo de no perderle pisada a los equipos que se encuentran entre los primeros puestos de la tabla general de posiciones. El equipo de Martín Anselmi apunta a clasificar directamente a los cuartos de final de la liguilla y ha dado un paso importante. La máquina cementera arribaba a este encuentro en la sexta posición de la clasificación, donde cosechaba 23 unidades luego de un tibio empate ante Pumas Unab. Es por eso que una victoria le permitiría acabar la fecha entre los primeros cinco puestos y con buenas perspectivas de cara al final de la temporada regular. Con la victoria por 2 a 1 ante Rayados, el conjunto celeste alcanzó las 26 unidades que le permitieron superar a los rayos del Necaxa y a Tigres. Los felinos cayeron como locales ante los tuzos, permitiendo el ascenso de la máquina hasta el cuarto puesto. Tras el duelo, un interesante debate se generó en redes sociales, destacando las diferentes opiniones entre excementeros, quienes mostraron una marcada disparidad alrededor del plantel de Cruz Azul. Las formas a veces no deben importar. Cruz Azul con una plantilla mediana en esta campaña se mantiene dentro de los cuatro primeros al sumar su octava victoria y su mejor torneo después de la novena. Debe cerrar fuerte el campeonato y hasta donde dé, no hay para más, apuntó Carlos Córdoba. Sin embargo, el apunte del exdirector de comunicación de la máquina fue debatido por Raúl Gutiérrez. Si fiero Charlie, plantilla mediana, con siete refuerzos, ya hubiera querido tener solo a Sepúlveda. Y qué bueno que anden muy bien, la máquina lo merece, escribió el exdirector técnico de Cruz Azul. Y es que la actuación del árbitro Marco Antonio Ortiz fue desastrosa, destacando un par de acciones en contra de Cruz Azul. El gol anulado a Alexis Gutiérrez por fuera de lugar y un penal no marcado tras falta dentro del área sobre Urián Antuna. La primera acción polémica del gato Ortiz se presentó al minuto 7 del partido, cuando Alexis mandó el balón al fondo de las redes, pero el silbante anuló la anotación por presumible fuera de lugar. La decisión resultó controversial, toda vez que no existió una toma contundente que validara la resolución que fue ratificada por el VAR. En tanto, la segunda acción polémica de Gato Ortiz fue el penal no sancionado sobre Urián Antuna. En los primeros minutos del segundo tiempo, el extremo de Cruz Azul fue derribado dentro del área. Sin embargo, el silbante no se percató del empujón del defensa Sebastián Vargas sobre el Brujo. Como tampoco el VAR, el propio Jiménez está siendo muy crítico consigo mismo después de esta situación. Horas después de finalizado el encuentro, el internacional mexicano utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a la afición del Feyeno, en donde aseguró que pronto volverá a ser ese depredador del área tan temido en la DVD. Historia en The Queen. Gracias por todo el apoyo. Sé que esperan goles de mí y la última vez los decepciona a todos. Solo puedo decirles que estoy enamorado de este club y que lucharé por esta camiseta siempre. Disfrútalo, camarada. Escribió Jiménez en su cuenta de X ante Twitter. Ricardo Peláez defendió a Santiago Jiménez. No conozco ningún delantero que no haya pasado por malas rachas. Esto es así. Lo importante es que siga jugando y mantenga la confianza del técnico. Hace unas semanas jugó su mejor partido de la temporada y ni siquiera marcó. Reconoció al también exjugador y ahora comentarista deportivo. Las palabras de Martín Anselmi sobre el Gato Ortiz. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar el clima. No podemos controlar al albitro. No podemos controlar las reacciones del rival. Y podemos controlar nuestras emociones y nuestras reacciones. Hablamos en el entretiempo de que jugábamos contra Monterrey y punto. No vi la jugada. No quiero hacer comentarios sobre la jugada porque no la vi. Mis asistentes me dicen que está habilitado pero yo no la vi. Al final los árbitros están para tomar decisiones como nosotros. A veces aciertan, a veces se equivocan. Pero es parte del juego. Nosotros tenemos que acatar lo que decide el árbitro y seguir. Porque si gastamos energía en algo que no podemos controlar. Estamos perdiendo energía para algo que sí podemos controlar. Dijo Martín Anselmi, director técnico de Cruz Azul. En las últimas horas surgió un fuerte rumor de que Chivas habría amarrado a un importante jugador que se encuentra consolidado en la Selección Nacional de México. Fue Jesús Hernández, conocido como el Chullón, quien lanzó esta información. Pero aclaró que el club le prohibió salir a decir quién era el elemento en cuestión por motivos contractuales. De momento, Rebaño Pasión no tiene información confirmada respecto a la llegada de un importante futbolista al Guadalajara. Más allá de eso, tomando la declaración del reportero, actualmente son dos los jugadores que podrían encajar de la mejor manera con sus dichos. Uno de ellos es Chucky Lozano, debido a que hace unas semanas le lanzó un niño al Guadalajara al afirmar que cuando era niño le iba al elenco tapatío. El otro nombre con el que se puede especular es el de Orbelín Pineda, quien en estos momentos juega en el AECA Atenas de Grecia. El atacante es un futbolista consolidado en la Selección Mexicana, y en las últimas horas surgió la noticia de que podría regresar a la Liga MX Transmilitar en Europa. En el Rebaño Sagrado toda fue fiesta el sábado anterior, pero por momentos hubo minutos de tensión cuando la franja marcó el segundo tanto de la noche, con el cual se acercaron 2-3, poniendo a temblar a más de un aficionado que no daba crédito de lo que estaba sucediendo en la cancha, pues de ir 3-0 se quedaron a un gol de ser alcanzados. Y es que no había margen de error para ganarle el último lugar de la tabla general, ya que de no haberlo hecho se hubieran quedado con 20 puntos, los mismos que tienen los Pumas de la UNAM en la décima posición, y se habría complicado la lucha por un boleto directo a la lefiesta grande. Fernando Gago no aprende la lección con Chivas. Sin embargo, lo que llama la atención es que no es la primera vez que le ocurre algo así a Guadalajara con Fernando Gago como entrenador. Cabe recordar lo que pasó en Mazatlán cuando iban ganando 2-0 y al final terminaron empatados en un juego donde el silbante Adonai Escobedo no marcó una clara falta en el área a favor de los rojiblancos que pudo hacer el 3-0. En medio de todo esto, el mercado de pases comienza a rondar por todos los clubes de la Liga MX. En Chivas se comienza a hablar de varios jugadores que son apuntados por Fernando Hierro en las fuerzas básicas, mientras que América buscaría repatriar a Orbelín Pineda. Según lo informado por TUDN, el equipo azul crema sabe que Álvaro Fidalgo podría emigrar en el próximo mercado de pases, por lo que comienza a barajar varios nombres para reemplazarlo. Uno de los principales apuntados sería el Mago, que hoy se destaca en el AEK Atenas de Grecia. No hay que olvidarse que Orbelín Pineda fue campeón en Chivas de la mano de Matías Almeida. Actualmente los dos son los grandes referentes en el equipo griego que se encuentra segundo en la Superliga de Grecia. Fernando Beltrán es uno de los pocos futbolistas de las Chivas de Guadalajara que sin tener un pasado familiar dentro del equipo rojiblanco, vive como pocos lo que representa pertenecer a la escuadra más importante del balompié mexicano, por lo cual ahora dedica un emotivo mensaje en sus redes sociales. El Nene ha sido uno de los futbolistas con mayor regularidad en los años recientes, ya que tanto con Belko Paunovic como ahora bajo el mando de Fernando Gago ha ocupado un lugar crucial dentro de la alineación. Incluso ha sido más determinante que Víctor Guzmán y Erick Gutiérrez. Y es que el nivel del volante mexicano ha ido en aumento desde que Víctor Manuel Bucetich lo relegó a la banca argumentando que era indisciplinado tácticamente, por lo cual no lo tomó en cuenta durante su gestión en el banquillo de Chivas. Hasta que Marcelo Leaño asumió las riendas del equipo por algunos meses, Beltrán fue recuperando la confianza.